¿Qué es la educación ejecutiva de la Universidad de Lima? Yo elegí educación ejecutiva de la Universidad de Lima porque en comparación con otras universidades siento que tenía un programa mucho más especializado respecto al tema que yo quería estudiar, que era marketing a nivel global. No solamente enfocarme en un tema, por decir pricing, sino que tenía que tener herramientas en diferentes áreas o campos para poder ir desarrollándolas e implementarlas en mi trabajo. ¿Qué me permitió el programa? Poder desarrollar indicadores de gestión. Los indicadores de gestión fue uno de los cursos que llevamos y que también se vio dentro del plan final de toda la especialización. Entonces con ello pude llevarlo, transpolarlo al trabajo y ahí forman parte actualmente del programa que tengo en desarrollo. Yo considero que es muy necesario mantenerse siempre capacitada en marketing porque hoy día los estilos de vida son muy cambiantes, los consumidores cambian día a día. Y en mi caso, que trabajo en retail, definitivamente siempre va a haber moda, tendencia y eso cambia el mismo sistema. Toda la economía, todo afecta. Entonces siempre necesitas estar actualizándote, entrar a blogs, ir a diferentes tipos de programas, no sé, especialización, entrevistas, no sé. Todo el tema de lo que puedas absorber siempre es bueno porque marketing es muy, muy cambiante y es una de las ramas más dinámicas que tienes actualmente.